Y hola, muy buenas tardes. Es chistoso porque dicen que, bueno, es que Kirian, la que nos está escuchando de Tlapa Guerrero, pues mi voz obviamente por teléfono es otra voz, ¿no? Y ella dice que el técnico es el que mejoró mi voz. No, Kirian, mi voz es esta, mi voz es normal. Pero obviamente como estamos al aire, mi voz cambia, ¿no? Ah, le echamos más ganas. Le echamos más ganas, la voz la hacemos un poquito más aguda, más, amigo, quítate el cel. Pero mi voz es normal, Kirian. O sea, el productor no me hace nada. Es mi talento, es mi talento. Es nato esto. Así que, iniciamos con esto de la cruda, mi bolosa. A ver, cuéntanos una de esas experiencias de la cruda realidad, ¿no? A ver, ¿quién es Paco? ¿Qué Paco es? Otro Paco. A ver, tú qué malo. ¿Usted quémelo? Pues bueno, la cruda yo creo que es lo peor, ¿no? Porque cuando estás de fiesta, todo es bello, todo es padre, todo es alegre y al otro día, ¡pum! Te da el bajón. ¡Guau! Toda la gente no quiere contestar, ¿eh? ¡Oye, están de princesa! Nos huyen. Nos huyen porque saben que nosotros quemamos. Nos agarran de bajada. Sí, sí, sí. ¿Me puedes poner la de la indeleble de fondo? Para empezar con el sentimentalismo. Para empezar con la idea de que nos están abriendo todos. Pero no, Kirian, sí es mi voz, no es mentira. He trabajado mucho en ella, pero sí, sí, sí es mi voz, corazón. Espéndemelo a usted. Esto es lo mío. Gracias. Ya, ahí. Solo bájale tantitito. Hola, Sharena, ¿cómo estás? ¿Bueno? ¿Qué onda, Sharena? ¿Cómo estás? Estás en vivo en el programa. ¿Cómo estás? Ahí, espérame tantito. ¿Puedes bajarle? Hermano, ¿puedes bajarle la música? Ponle stop a la música. Ah, exacto. Ahora sí, Share. ¿Cómo estás? Fíjate que estamos con un tema un poco delicado, pero te queremos hacer un par de preguntas, ¿ok? Cuéntanos de tu peor cruda de la historia. ¿Por qué no? Te voy a pasar, Alan. Hola, yo soy Pocah, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Si estás en el programa de las 10 sonadas, en esto de la banda, ¿te gusta la banda, corazón? ¿Cuál es tu canción favorita? Se nota que es tu favorita, porque la conoces, ¿no? Imagínate si no fuera… Pero, ¿por qué estás nerviosa? Pues, estoy ocupada. Si se escucha, se escucha que está ocupada, pero solo dinos, ¿has tenido crudas muy feas o no? Una vez. Creemos en ti, ¿te parece? Pues, bueno, gracias por contestar la llamada, te paso al buen Losa y ya, no sea penosa. Y díganos qué canción le gusta para ponérsela. ¿Cuál canción quieres, Sharena? Te la vamos a poner ahorita. Bien, ¿eh? Ay, póngame el Correo de la China, ¿qué pasó? Bueno, ya. Te ponemos una, te la dedicamos nosotros. Cuídate mucho, Sharena, nos vemos. Gracias, Nami, por ya estarnos escuchando. Gracias, corazón, por siempre apoyarnos. Y, ya, si tú quieres una canción, también me la pides. Dice, Karen Camarillo. No se escuchaba a la chica. Sí, era media penosa la muchachona. Pero, pues, te marco a ver si tú te escuchas, ¿no? A ver, a ver si es cierto, ¿no? A ver qué trae. Ay, si no, que hay que se pone muy nerviosa la chica y no sé qué tanto y que la Virgen te habla. Así que, vamos a ver, primero que conteste, ¿no? Porque sí dijo, la chica no se escucha. Así que, vamos a esperar a que ella conteste porque igual él la pena dice, ay, no, me están marcando a mí. Entonces, ah, mira, no, les da pena contestar, ¿eh? O sea, son de esas típicas... Ah, sí, ¿verdad? Ah, ya, ya contesté, ya contesté, ya contesté. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿nos colgó? Malvada la mujer. Uy, eres malvada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya te bloqueé. Ah, ya me estaba con... No, ya me estaba marcando ella. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué trae la muchacha? ¿Qué trae esta muchacha? Hola, ¿cómo estás, Karen? Bueno. Bueno, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Karen? Bueno. Hola, bueno, ¿me escuchas? Poquito. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y tú? Encantados de tener, este... Ah, está, está hermosa. Es guapa ella, ¿eh? A ver. Guapa. Es la primera, es la primera. Te estamos viboreando, Karen, ¿eh? Te estamos viboreando. ¿De dónde eres, Karen? De Zapata. Zapata, del general Zapata, ¿eh? Bien, bien ahí. ¿Te gusta la banda, Karen? Sí, sí me gusta. ¿Qué canción te gusta, Karen? Ay. Ah, pero estabas criticando a la otra muchacha, ¿no? Se llama algo de... Ah, de Ojitos. Esa es la canción, no recuerdo cómo se llama. ¿Ojitos? No, otra que conoce bien su canción. Otra que te sepas el nombre. Este... De Julián. Ajá, ¿cuál? Ay, es que me gustan muchas. Muy encerrado. ¿Eh? Aferrado. Aferrado de Julián Álvarez. Ajá. Perfecto. Oye, una preguntota. ¿Has tenido crudaz en esta vida? Eh... La verdad no, no muchas. Fue solo así una bien que... Que sí me puse que me dio vomito, dolor de cabeza, calentura. Fue con vodka. Vaya que sí te fue mal, ¿eh? Muy mal, diría yo. Sí, no, fue la... De hecho fue así la peor que te... No, ya, me controlo. No, oye, Karen. A ver, cuéntanos. Cuéntanos un poco cómo estuvo un día antes. O sea, cómo te la pasaste un día antes de que existía la cruda. Aferrado de Julián Álvarez. Ah, no, pues estaba todo, ¿verdad? Estaba con las amigas, platicando, echando el desmadre, ya sabes. Ajá. Cantando, hablando con los chicos. Ajá. O sea, olías, o sea, el sonido no lo aguantabas, ¿qué era? No, no, no. Tenía un buen de frío. Más porque... A veces... No, no, no. Es que me dio calentura, ha sido horrible. Y frío tenía. No, no podía pasar ni de la cama. Pero ahorita tienes cal... Ahorita sí tienes calentura o no? No, no, no. Eres un puerco. Eres un puércolas, eres un puerco. Ala me está ahí mandando por WhatsApp qué preguntarte. A ver, ella nos está viendo, sabe que yo no tengo el celular. Te estoy marcando de mi celular, dime de dónde te voy a enviar un WhatsApp. Es que este hombre tiene tres manos, dice. Mira, ahora resulta, ¿eh? Yo no puedo verlos ahora, no es justo. Ah, porque estás contestando la llamada. Sí, estoy en el teléfono y lo estaba viendo del teléfono. Ah, bueno, no importa. Al rato lo vas a ver como... Yo no tengo el celular y yo no dije esa pregunta sucia. Ah, no te preocupes. No, pues cuídate mucho Karen y muchas gracias por haber marcado. Ah, no. Si le marcamos nosotros. Y de hecho, bueno, no cuelgues Karen. Esta es una de las personillas que creo, creemos, que va a estar este viernes. Va a venir por ahí a hablar con nosotros. Y va a estar en el programa de Chavorrico y yo de 1 a 3 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo, Karen? Sí, estamos de acuerdo más o menos en eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Así que a esta mujer guapa la van a estar viendo. Yo creo que este viernes de 1 a 3 para que nos sintonicen. Por www.indescriptibleradio.com.mx Y se llama Karen Camarillo. Posiblemente pueda ser una de las voces de mujeres de Indescriptible Radio. Así que, Karen, muchísimas gracias, Karen, por contestar la llamada. Y síguenos escuchando, viendo y suscríbete al canal. Que no se te olvide, que no se te olvide. Gracias, Karen. No, no se me olvide. Bye, saludos a todos. Saludos, corazón. Chao. Así que, bueno. Muy alegre. Muy, muy, muy alegre. Ya nos están amenazando por el otro celular. Pero, bueno, antes de que nos amenazen, nos vamos con la canción número 9, ¿no? Sí, la canción número 9, que es de Intocable. Y la canción se llama... Se llama Tu ausencia. Este es la número 9 y que retombe la banda. Recordar que Intocable hace tiempo ya no nos daba una canción. Pero ya está en el top 10 de Banda Max. Que Banda Max es como que la estación que más se está escuchando en televisión. Tanto como tiene muchas partes ahí con la radio, ¿no? Así que, por algo está en el número 9 y se llama Tu ausencia, ¿no? Se hace cada uno que otro éxito, pero ya no es como lo mismo, ¿no? O sea, porque antes lo que pegaba, pegaba hasta, creo que hasta Brasil, ¿no? Vamos a ver qué trae ahorita. Igual y está muy buena, ¿no? ¿Te parece? Así que los dejamos con Intocable, Tu ausencia. Estamos indescriptible a radio. Somos la primera y después... Nadie, no hay, no pueden. Ahorita hablamos.